Voy a daros una pequeña introducción a la química orgánica para ayudaros a lo que se están explicando en la clase de biología. Que sé que os van a hablar del ADN, no sé si habrán empezado ya, pero por lo que yo vi cuando estuve allí y miré el libro, van a hablaros del ADN, van a hablaros de las técnicas de ingeniería genética, de los transgénicos... Y bueno, yo se lo voy a contar aquí también, pero siempre empiezo con la introducción de qué es la química orgánica. Voy a resumirlo y yo creo que lo podéis entender. Bueno, lo primero de todo, la química orgánica es la, como dice aquí, la rama de la química que estudia las sustancias estas de carbono. Vosotros ya sabéis un poquitín de química y os dijeron lo que es una fórmula química, cómo se unen los elementos entre sí, mediante los tipos de enlace, recordad que hay enlaces iónicos, enlaces covalentes, etc. Y a vosotros el año pasado os enseñaron un tipo de fórmulas químicas que se llaman química inorgánica. Por ejemplo, os enseñaron a formular los óxidos y sabéis lo que es el óxido de hierro 2, el óxido de hierro 3, el óxido de manganeso, el óxido de calcio. Si el elemento principal que forma parte de las moléculas es el carbono y a él se le unen otros distintos, pues entonces tenemos moléculas orgánicas. Aquí nos pone el ejemplo, dice propano, C3H8, alcohol etílico, C2H5OH, glucosa, C6H2CO6. Bueno, pues eso lo que nos está diciendo es que son moléculas que llevan carbono y, en este caso, el propano lleva hidrógeno también, el alcohol etílico lleva un oxígeno y la glucosa, pues es la composición que viene aquí. No siempre una molécula que tenga carbono se considera que es orgánica. Por ejemplo, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, aunque lleven carbono, se consideran inorgánicos. Y las sales derivadas de los ácidos que se forman a partir de aquí, si yo cojo dióxido de carbono y le añado agua, tengo ácido carbónico. Y si el ácido carbónico los instituye el hidrógeno por sodio o por calcio o por cualquier otro catio metálico, tengo carbonato de no sé qué. Aquí tengo carbonato de sodio y aquí tengo bicarbonato de sodio. Bueno, pues esto, aunque tenga carbono, no son orgánicos. Bueno, aquí no se habla de la síntesis de no sé qué, esto no me interesa. Dice el átomo de carbono. Yo puedo encontrar carbono puro, cristalizado, en la naturaleza. Y dependiendo, cristalizado quiere decir que es una forma sólida. Y que los átomos de carbono están unidos mediante enlaces entre sí, que son covalentes. Covalente, recuerda, que quiere decir que los átomos comparten electrones. Y dependiendo de la disposición espacial de los átomos que forman el sólido que yo estoy observando, puedo tener o grafito o diamante, que son las dos maneras en que puedo encontrar carbono sólido, puro, cristalizado, en la naturaleza. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Pues el grafito, los átomos de carbono forman en el espacio, dibujan prismas rectos de base hexagonal. Mientras que en el caso del diamante, los átomos de carbono están colocados formando cubos. Esa es la diferencia. Pero esa diferencia, que aparentemente puede parecer que no tiene mucha importancia, sí la tiene, porque no es lo mismo el grafito que el diamante en cuanto a sus propiedades físicas, químicas, etc. Vale, aquí no se habla del carbono amorfo, que sería el carbón, por ejemplo. ¿Vale? No me interesa. Carbón artificial, vale. Vamos a esto. Propiedades químicas del carbono. Los átomos de carbono se pueden unir entre sí en enlaces covalentes. Y pueden formar cadenas de átomos de carbono. Aquí ya tenemos una indicación de lo que me interesa a mí recalcar. Esto es una molécula. De manera que yo puedo unir un carbono a otro. Por ejemplo, el átomo de carbono tiene cuatro electrones de valencia, como dice aquí. Es tetravalente. Y eso quiere decir que se puede unir cada átomo de carbono a cuatro elementos distintos. Podemos tener un carbono unido a otro. Y aquí tendríamos otro carbono más, otro carbono más, otro carbono más. Y puedo unir, enlazar carbonos uno detrás de otro los que me del hagan a mí. Sin límite ninguno. Otra propiedad que tiene el carbono importante es que puede formar cadenas lineales. Yo lo comenté antes. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que tenemos cinco átomos de carbono unidos entre sí. Y puedo tener un montón de ellos distintos. Esta raya de aquí es el enlace. Enlaces covalentes. Una raya significa dos electrones, uno de este átomo y otro de este otro, que son compartidos entre sí. Los enlaces carbono-carbono pueden ser de tres tipos. Esto que viene aquí hace referencia a eso. Vamos a olvidarnos de estos dibujos que tampoco a vosotros no tienen importancia. Si yo aquí al lugar de una raya pinto dos, es lo que es un enlace doble. Y si pinto tres, es un enlace triple. Entonces yo puedo tener átomos de carbono unidos por enlaces simples, dobles y triples. Y cada átomo de carbono se lo pueden pegar cuatro cosas. Este, por ejemplo, aquí, aquí y aquí se le pegarían otros tres átomos de otro elemento diferente. Vamos a fijarnos en esta molécula de aquí. Aquí lo tenemos, son cuatro carbonos unidos entre sí. Y cada uno de ellos tiene unidos hidrógenos hasta completar cuatro valencias. Entonces, este de aquí, que está en el extremo de la cadena, o este que es equivalente. Está unido a un carbono y a tres hidrógenos. Y así completa cuatro valencias distintas. Este carbono, que es intermedio, está unido a un carbono, a otro y a dos hidrógenos. Y lo mismo pasa con este. Nunca pueden tener unidas cinco cosas. Cinco átomos distintos, porque solo puede unirse cuatro. Entonces, a partir de aquí, se van formando distintas moléculas orgánicas. Si solo tienen carbono y hidrógenos, son un tipo de sustancias químicas que se llaman hidrocarburos. Si aparecen átomos de otros elementos diferentes, como de oxígeno, pues van apareciendo diferentes tipos de moléculas orgánicas. Entonces, mirad, por ejemplo, aquí tenemos esto de aquí, se llama aldeído, esto de aquí se llama acetona. ¿Por qué? Porque tenemos una combinación de átomos que es carbono unido a oxígeno cuando hay un enlace y está en el extremo de la molécula. Esto es un grupo funcional, es una asociación de átomos que se llama así, grupo funcional, que hace que esta molécula se llama aldeído y esto se llama acetona. Y ya se aparecen alcoholes, se aparecen ácidos orgánicos, aparecen distintos tipos de moléculas. Esto no son biomoléculas, son moléculas orgánicas, pero que no forman parte de los seres vivos. Sin embargo, son la base para entender qué es una biomolécula, como por ejemplo el ADN. Más o menos con esto yo creo que os podéis apañar para después, cuando os haga una grabación de un vídeo explicándoos qué es el ADN y la estructura que tiene, basándome en lo que sé que dice el libro de franceses que tenéis, podéis entenderlo mejor. No es muy complicado, simplemente es que entendáis que estos son moléculas, que las rayas son enlaces, que los enlaces son de tipo covalente y que lo que estamos viendo es que es una fórmula de una sustancia química. Vamos a sobre una cosa más. Yo puedo representar la misma molécula de varias maneras distintas. Esto es lo que se llama la fórmula desarrollada, que aparecen todos los átomos y con todos los enlaces desplegados para que veamos cómo están colocados los elementos químicos en la molécula. Si yo no quiero tanto detalle, pongo lo que se llama la fórmula semidesarrollada, que simplemente me dice que hay un carbono con tres hidrógenos, eso es un CH3, CH2, 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 CH3. Esto y esto es lo mismo. Simplemente es una manera de representarlo con más exactitud o con menos. Si condenso, quiere decir que quito los enlaces. Entonces tengo CH3, CH2, CH2, aquí faltan las rayas que unen los carbonos. O digo CH3, CH2 dos veces, CH3. Aquí tengo uno, dos, tres, cuatro veces el CH2 de aquí. La fórmula molecular o global, o empírica, lo que me dice solo es cuántos átomos hay de cada cosa, C6, H14. Pero no me dice cómo están colocados los átomos. Entonces es muy importante, esto me da información, esto me da más, esto me lo da todo. Y las moléculas orgánicas que forman los seres vivos, las biomoléculas, normalmente las representamos con fórmulas desarrolladas como esta, porque es importante saber dónde están los átomos colocados. Bueno, con esto, de química orgánica, creo que tenéis suficiente de momento. Vamos a dejarlo aquí, y yo os grabo un vídeo, en cuanto pueda, sobre el ADN. Venga, ánimo.